En un espacio privilegiado junto al resto de aulas de las nuevas instalaciones de la Facultad de Deporte de la UCAM, es la ubicación de esta sala destinada a la formación práctica del grado en danza. Para mí esto es jugar en la Champions, o sea, la UCAM no ha hecho simplemente un aula de danza, ha hecho un aula magnífica de danza, que yo creo que tiene todas las condiciones desde el punto de vista técnico, pero además lo que es el enclave, la ubicación y que esté insertada dentro junto a las otras aulas de la Facultad de Deporte, creo que es muy importante, porque hay gente, ese intercambio cultural que hay entre el grado en danza y el grado en CAF, que creo que viene a sumar precisamente en esa visión del deporte que tiene la UCAM. Y dentro de la Facultad de Deporte estamos desde luego súper contentos, porque las chicas y los chicos que se dedican a danza en la región de Murcia van a tener un espacio para su formación de grado. Y poder trabajar en condiciones óptimas, todo lo que son las clases de técnica de danza, con un suelo apropiado, en un espacio muy amplio, con mucha luz. Y bueno, pues la verdad que sí, que estamos todos, tanto alumnos como profesores, contentos de poder trabajar con estas condiciones. La verdad que sí, porque necesitamos un espacio como íntimo para poder trabajar y la verdad que estamos muy contentas, porque lo necesitamos totalmente para poder bailar y sacar adelante este grado tan chulo. Muy buenas sensaciones del alumnado, el equipo directivo y también del cuerpo docente, en el que encontramos expertos de gran nivel académico y también profesionales de prestigio, como Alberto Muñoz, encargado junto al maestro Javier Moratón, de dar esta masterclass con la que se ha estrenado el aula de danza. Alberto tiene una formación en danza clásica en Estados Unidos, y bueno, pues él ha estado trabajando con diferentes compañías y en la actualidad pues se dedica a la docencia y pues está aquí con nosotros. Creo fundamental y necesario tener una formación, no solo una formación a nivel básico cuando son más jóvenes, sino también a un nivel universitario. O sea, es fundamental tener una formación para tener una buena cultura, para tener unos buenos bailarines necesitan una buena formación. Formación de calidad que busca la excelencia como la que ofrece el grado en danza que afronta su cuarto curso en la Universidad Católica San Antonio de Murcia.